Somos hombres y no payasos No necesitamos ensayar Ajá, sí Como ya llevamos 20 minutos ¿Viste mi cara? A ver, vamos a ver ¿Cómo lo voy a ver si estás pegado a la pared? ¿Te vas a quedar? Va una, dos Mira, que me sirve mal que esta, mi Dios Mira mi hermosa cara Mira mi vestido Dijo alguien alguna vez ¿Quién? Un fantasma ¿Ok? Bueno ¿Algún consejo que quieras dar? Que agarres la llave La primerita que veas Vámonos Mira, esta llave que veas aquí La puedes agarrar con toda confianza Para que Solo agárrala No pregunte O sea, si te acuerdas que acabamos de jugar hace rato y me dijiste que no Es que a veces invierte A ver, agárrala tú No, agárrala tú Porque a mí me da floje de agarrarla Nelson A mí me da floje de agarrarla Nel Yo solo voy aquí por la vida A ver que te salga ya frente de rato Vamos a jugarnos En este cuarto Está oscuro Te dije que te agaches Cada que pases uno fuerte Agachadito Ay, qué bonito puerto Se me fue la mitad De la gasolina ¿Qué? ¿Qué? Tres Es que hay dos puertas Me voy a hacer la cuarta No, salte porque te voy a comer No, salte ¿Qué dinero? Un acelerador Super sí Un acelerador Super sí Te dije que esa puerta no ¿Por qué no? Era a las cuatro Tienes que fijarte en el número de arriba De la puerta anterior Para pasar a la puerta siguiente Ok Entonces que quedamos Que éramos payasos No, hombre No, no, no No, al revés Ok, hay que ver entonces El número de la puerta Este es uno Todavía no Cuando haya dos puertas Uno, uno, uno Uy, me salió el lucho ¿Por qué se ha ido así? Porque cuando agarras demasiado dinero Sale un monstruo Que si lo vas alimentando más Te puede comer Mira, me encontré una fórmula azul Te convierte en sirena ¿Te lo quieres tomar? Ok Obviamente ¿Quién no quiere ser sirena? Uy ¿Qué es esto, veneno? Yo no quiero ser sirena Yo sé que por eso Te lo estaba robando muy bien Hola ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Quién? Yo ni lo vi venir Ok Entonces la culpa fue tuya Sí Por andar agarrando monedas No, no, como dijo Shakira No fue culpa tuya Ni tampoco No, no, no Tuve idea Por andar mendigando monedas Es que ya ves que se escuchaba un No, no, no Sáquese Entonces cuando agarras demasiado monedas Se me hace que por eso pasó Ya no agarras monedas Agárrala ya, agárrala Nel No, es permiso Agárrala tú La bomba Digo, conseguí la bomba Que explote los monstruos Espérate, a ver Quiero ver ¿Qué? ¿No escuchas eso? ¿Qué sonó? Aleluya Sí Aleluya Esa es la bomba ¿Cómo se llama? La bomba Aleluya Hombre Esa es la bomba Nuclear No me acuerdo Pero sale En Esta historia corta No, la película esta de De Con un Persebe Como se me va a olvidar Uy, ese es el telete Es para ti Qué hojasos Quiero ver si es emocional Ah, ¿te lo vas a gastar ahí? Sí ¿Por qué? No me lo gasto No Ok, no lo voy a gastar Espérate, como ando a pendigando monedas Mira Ven, ven Tío Aquí hay un alrededor Te vas a vivir A ver Ya, a gusto A gusto Hay dos armarios No apague el incendio Salte Te voy a comer nomás Espera ¿Por qué? O sea ¿Quién comió tantas bananas? No, no Espérate, espérate No No Te voy a comer el muso Métate Ya Métate Como un monstruo Pero ya venía Estoy tirado Ay, ¿qué onda? Te moriste Triste Roblox ¿Por qué no elimina mi cadáver? Porque lo tenemos que dejar No, no Y porque me quitaste el encendedor Lo siento Por eso me diste el encendedor, ¿verdad? Sí Sabías que iba a morir Lo siento, pero es muy guapo No Bueno, sí Ay, pero esa musiquita no Es que dicen que si tú estás cerca También te puede explotar Pues ya vi que sí Yo sabía, sí Únete a mí Ay, me arrancó la cara del elevador Me arrancó el brazo Me despellejó todo el cachete No, la mano fue la que tenía Estaba bien feliz yo asomándome del elevador Súbete a mi tronca Creo que en Roblox los elevadores no se pueden detener Vámonos Ahora sí te doy permiso de agarrar la llave No La granada Ahora la granada No siempre sale A lo mejor salen puertas más adelante ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los deberes? ¿De qué o qué? En cortinas, hijo ¡Muy base! Espera ¿Qué? 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 ¿Qué ridículo es? ¿Qué percibes? Espera, porque creo que va a salir un muslo Sí, sí salió No Porque está aquí en la puerta Para que lo veas Es hermosura ¿Cuál es por la puerta? ¡Ay no! ¡Sírate! A la máquina, mira Sí Pasó mucho, mamá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Qué? Nada Son dos cuadritos ¿Qué? Vale, míralo ¿Dónde está la puerta? ¿Tú no le das importancia al asunto, verdad? Pues no te entiendo No me sé No puedo ver No puedo ver Menos con esa cosa Que no me deja ver Tú no te tomas las cosas en serio No, no, no Tú no Cuidado porque hay otras sujetas ¡Ay! Sí, es cierto ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ay! ¡No! O sea, me morí por una banana La peor muerte del siglo ¿Cómo se murió? Quizá una banana Mientras mírame Porque no tienes cuello Porque soy bella Y estás así con los hombros para arriba Y ahora te estás arrastrando ¡Eh! ¡Ya! Hay muy poquitos armarios para esconderse ¿Ya? ¡Espera! ¿Terminaste los deberes? No creo A ver, vamos a ver qué tan bonito están ¿Terminaste los deberes? ¡Mueva así! ¡A la paja! ¡A la paja! ¡A la paja! ¡Qué lindo es jugar Thors!